¡Largaron el premio Teddy! Asoma al frente por el lado interior de la pista el 2, Phil Frech. Gana terreno por el lado exterior de la pista el 5, como Retosa y pasa a comandar. Se mantiene en la tercera ubicación el 3, Bitnology. Ha abierto el 8, señor Reward. Los competidores van a dejar atrás la señal de los 1.700 metros. El puntero y por el lado interior de la pista el 5, como Retosa. Mantiene ventaja sobre el 2, Phil Frech, que viene abierto. Gana terreno por el lado interior de la pista el 3, Bitnology. Más atrás se viene desempeñando en el cuarto lugar el 8, señor Reward. Por el lado interior de la pista queda el 4, All Inclusive. Más abierto viene ganado terreno en búsqueda de los puestos de vanguardia. El 1, Spritz. Los competidores en los 1.200 metros. El 5, como Retosa. Acciona con 3 cuerpos de ventaja sobre el 2, Phil Frech. En la tercera ubicación se viene desempeñando por dentro el 3, Bitnology. Más abierto lo viene haciendo el 10, Le Rois. Este lo viene haciendo en línea con el 8, señor Reward. Por el lado interior de la pista queda el 4, All Inclusive. Gana terreno abierto el 1, Spritz. Más abierto se viene desempeñando. El 6, el Bodeville. Viene cerrando la marcha el 11, Irtich. Los competidores en los 700 metros. El puntero, el 5, como Retosa. Mantiene 3 cuerpos de ventaja sobre el 2, Phil Frech. Tercera ubicación para el 10, Le Rois. Recta final. 550 metros para el disco. El 5, como Retosa. Mantiene 3 cuerpos de ventaja sobre el 2, Phil Frech. Que abre y se lanza sobre las posiciones del puntero. Viene cargando por el centro de la pista el 4, All Inclusive. Por dentro se viene desempeñando el 3, Bitnology. Los competidores están en los 300 metros. El puntero, el 5, como Retosa. Mantiene ventaja sobre el 2, Phil Frech. Que viene abierto y empareja. Tercera ubicación para el 4, All Inclusive. 100 metros finales. Domina el 2, Phil Frech. Estira ventaja sobre el 5, como Retosa. Pocos metros para el disco. El conducido por Gustavo Calvente. Estira ventaja sobre el 5, como Retosa. Y cruzaron el disco. Estira ventaja sobre el 4, All Inclusive. Entonces la pista seane vigilancia. Estira ventaja sobre el 5, 2, puede ver el 4, 3, 4, 2, 1. Estira ventaja sobre el 6, 3, 2, 2, 5, 2. Estira ventaja sobre el 5, 3, 2, 1. Gracias.